Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola Iris, bienvenida. ¿Me escuchan? Buenas tardes, bienvenidos. Hola José Mauricio, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Ok, gracias. Vamos a darles un minutito a los demás compañeros para que se incorporen, ¿verdad? Gracias. 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 Muy bien, veo que ahora ya se están conectando los demás. Vamos a esperar, ¿verdad? Bienvenida. Bienvenida Milena, bienvenido José, Roxana, Josie. Recuerden poner su nombre completo, por favor, ¿verdad? En el nombre que corresponde, les pido ahí que me ayuden con ese dato, ¿verdad? Buenas tardes. Hola Carolina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bienvenida. 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 Ok, excelente. Muy bien, este, voy a presentar mi, eh, mi presentación, valga la redundancia, me confirman si la ven, si la ven, por favor. Sí, terminé. Ok. Muy bien. Tenía problemas con la presentación, con la otra presentación, pero después se la voy a, a mandar, es esta misma, solamente que se la voy a mandar el, el enlace para que ustedes lo puedan estar visualizando desde internet sin necesidad de andar el archivo. Ok. Ok. Muy bien, ya vemos diez, pero todavía faltan. ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué les habrá pasado? Apenas haremos once todavía y el resto. ¿Qué les habrá pasado? Ya tenemos once, ¿verdad? Recuerden ponerle su nombre completo, ¿verdad? A su, a su nombre, eh, en el, en el, en el programa de Zoom. Y también recuerden mantener habilitadas sus, sus, eh, cámaras, por favor. Luis, Carlos, bienvenido. José Mauricio, nuevamente. ¿Verdad? Alejandra, Roxana, ay, ya le había dicho Roxana. Ah, es que Roxana Chacón está con dos dispositivos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en la computadora de escritorio no tengo a nadie, entonces, este, me conecto con la cámara, con el teléfono. Sí, sí. Y tampoco tengo cámara en la computadora. Ajá. Ok, no se preocupe. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos a iniciar con la sesión número cuatro. Tenemos nuestra agenda, eh, eh, el tema, el objetivo. Vamos a ver el desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por acá. El tema de hoy son funciones condicionales. ¿Les suena el término? Funciones condicionales, ¿ok? Vamos a ver las funciones condicionales. No las vamos a ver todas, vamos a ver unas cuantas, ¿ok? Porque si nos ponemos a ver todas las funciones, créanme que no terminamos en una hora, ¿verdad? Entonces, eh, lastimosamente, pero al menos vamos a ver dos de las más importantes funciones de este tipo, ¿ok? Perdón, perdón, estoy ordenando, creo que se me ha armado un mini desorden en el escritorio, muy bien. Muy bien. Muy bien. Iniciamos entonces con el objetivo de la sesión y es implementar el uso de las funciones condicionales. Entonces, obviamente, reconociendo su estructura y argumentos en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Fíjense que estas funciones, vamos, creo que vamos a ver, si no mal me recuerdo, dos. Que son las funciones que más se usan, además de la que vimos el día de antier y ayer, ¿verdad? Que son su, la función sí y la función sí anidada, en su forma anidada. Bueno, entonces, vamos a ver en qué consiste dichas, dicho tema. Vamos a empezar diciéndolo primero que Excel, obviamente, cuenta con funciones condicionales como herramientas poderosas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis complejos de datos en función de ciertos criterios o condiciones. Fíjense bien que estas funciones pueden ayudar inclusive a simplificar y automatizar el análisis de muchos datos, permitiendo que los usuarios filtren, ordenen y resuman. Son tres aspectos importantes de las funciones condicionales. Apúntalas por ahí, ¿verdad? O sea, puede ser pregunta al final de la clase, ¿sí? Estas son las tres características, ¿verdad? Que podemos realizar con las funciones condicionales. Filtrar, ordenar y resumir, ¿verdad? Fíjense que existen varias funciones condicionales en Excel. Como la función sí, que la conocimos el día de antier, ¿verdad? También está la función y, la función o, la función not, la función contar.si y la función sumar.si, entre otras, ¿sí? Cada una de estas funciones se utiliza para realizar cálculos específicos en función de ciertas condiciones o criterios. Fíjense bien que en esta clase, exploraremos las funciones sumar.si y contar.si. En inglés, si no me recuerdo, creo que es average if y count if, ¿verdad? Para utilizar y simplificar el análisis y manipulación de datos. Pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Veamos. Las funciones condicionales en Excel, como les decía, son fórmulas, obviamente, preconfiguradas en Excel, que lo que nos permiten es realizar cálculos y análisis de datos basados, en este caso, de las funciones condicionales, en condiciones o criterios. Estas funciones se utilizan para automatizar procesos y, obviamente, como les decía anteriormente, la toma de decisiones. Las funciones condicionales en Excel nos permiten, ya lo habíamos dicho, nos pueden servir para filtrar, contar, sumar, promediar o realizar otras operaciones matemáticas sobre un conjunto de datos. Y veamos el primer ejemplo que nos muestra. ¿Se puede utilizar una función condicional, dice, para contar el número de celdas que contienen un valor específico? Ah, ok. O sea que puedo contar. Puede ser un valor específico numérico o de texto, ¿sí? Fíjense bien que esto nos va a servir bastante. Podríamos también sumar los valores en un rango que cumpla con cierta condición, ¿sí? Ese sería otro ejemplo, ¿sí? Imagínense que nosotros quisiéramos contar de nuestros 100 empleados, cuántos de los empleados sobrepasaron la meta, ¿sí? Y por medio de eso poder obtener una, ¿qué? Una gráfica. Si eso es importantísimo, lo podemos hacer. También podríamos hacerlo, mostrar un mensaje de error si se ingresa un valor incorrecto. Miren, ¿sí? Entonces, tenemos varios, unos tres ejemplos acá importantes que nos pueden ayudar a comprender el funcionamiento de este tipo de condición, de funciones condicionales. Vamos a ver la primera función. Función sumar.sí. Miren. Sumar.sí. La función sumar.sí en Excel nos da la oportunidad, escuche bien, esto es algo muy importante, nos permite sumar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido. Y solamente cuando el valor de dichas celdas cumpla con esa condición, entonces se considerará como parte de la cuenta. Aquí está en inglés, miren, ¿sí? Ah, entonces no es Average. Average es otro. Es Sum If. ¿Ok? Si ustedes tienen su Excel en inglés, ustedes usan Sum If. ¿Ok? En español, la función se va a escribir de la siguiente manera, miren. Así como está acá igual, vamos a poner sumar.sí. Uy, punto sí. Abrimos paréntesis. A dos, dos puntos, a diez. Sí. Punto y coma. Y aquí, fíjense bien. Mayor o igual a mil. ¿Sí? Fíjense bien, acá hay algo muy interesante. ¿Me podrían decir qué vende diferente en esta parte de la condición? Porque ahora la condición es esta, miren. ¿Qué logran ver con respecto a la función sí que vimos hace poco? ¿A quién le podría decir? ¿Qué es el centro conmigo? Ah, excelente. Miren, la compañera nos acaba de decir de que ella observa que la condición en este caso se encuentra entre uníneas. Sí, sí, y eso es correcto. Ok, entonces aquí las condiciones no van a ir cinco millas. Si usted le pone cinco millas, me le va a dar un error. ¿Estamos? ¿Se comprende esto, chicos? ¿Se comprende? Entonces, fíjense bien. Les voy a explicar. ¿Hola? Eso sería solo para la función sumar.si. Sumar.si. Y ya vamos a ver la otra función que corresponde también, ¿verdad? Entonces vamos a ver si también se escribe de esa manera. No se preocupe. Entonces, para este caso, sí, la función sumar.si recibe tres argumentos. Solamente que aquí solamente le estamos dando dos. Miren, ¿por qué? Porque la misma, el mismo argumento para evaluar es el mismo argumento que voy a usar para sumar. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, tuviera aquí las ventas de mis vendedores y yo quisiera las ventas de X vendedor, ¿sí? Entonces, yo evaluaría el rango donde están los nombres de los vendedores y después de la condición evaluaría las celdas que quiero sumar, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces, veamos cómo está esto acá. ¿Me ayudan con el resultado? ¿Cuánto me da de resultado acá? ¿Cuánto me da? Seis mil. Seis mil, ¿verdad? Ok. Dos. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, 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 nueve, veintiséis. Veintiséis. Me van cuatro para treinta. Entonces, sería cinco y llevo dos. Entonces, aquí sería, si yo sumara esto en total, dos, cuatro, seis, me daría siete mil quinientos cincuenta. Sí. Estamos. Pero, ¿por qué me da seis mil? Si el total es eso. Veamos la función. Ah, es que estoy usando una función sumar.si. Y le estoy diciendo, fíjense bien, sume si lo que está en el rango cumple con tener la condición mayor o igual a mil. Ah, ok. Entonces, quiere decir que no todos los valores cumplen con esa condición. Veamos. Mil doscientos cumple o no cumple con la condición. Ah, ok. Si cumple. ¿El segundo? No. No. ¿El tercero? No. ¿El cuarto y el quinto? Sí. Sí. Ok. Miren, ¿el sexto y el séptimo? No. No. ¿Y los últimos dos? Sí. Ok, entonces ahora sumemos mil doscientos más mil quinientos más mil cien más mil doscientos más mil. ¿Cuánto me da eso? ¿Seis mil? Correcto. Entonces, podemos comprender con este análisis qué es lo que se está sumando aquí. No, me presiona. ¿Qué es lo que se está sumando ahí? Sí. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto me hubiera dado aquí si no tuviera el igual? ¿Cuánto me hubiera dado? ¿Qué dicen ustedes? Lo mismo. ¿Me hubiera dado lo mismo? ¿Quién me dijo cinco mil? Perdón, cinco mil. Yo. Ok. ¿Por qué le daría cinco mil, Josie? Porque no contaría el mil y solo es un número. Es uno. Solo es uno. Ajá. Entonces, quiere decir que el seis mil va a ser, es igual. Entonces, no cumple, ¿verdad? No cumple. Tiene que ser, si no tuviera el igual, sería mayor a mil. Entonces, mil no es mayor a mil. Mil es igual a mil. Entonces, este sería, no entraría dentro de la suma y aquí me daría como resultado cinco mil. Miren. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Se ha comprendido lo que es el funcionamiento de esta función? ¿Sí? Sí. Muy bien. Veamos su sintaxis rápidamente para que ustedes vean que no miento. Recibe tres argumentos. ¿Sí? Existen. Aquí dice que existen dos. Es mentira. Son tres para la función sumar punto sí. El rango que es obligatorio y es el rango que contiene, oiga bien, los criterios o los valores, perdón, que se van a evaluar. ¿Sí? Luego, el segundo es el criterio, que en este caso sería la condición que determinará cuáles de esas celdas se van a sumar. Y el tercer argumento es el rango suma. Si no ponemos este rango, sería el mismo rango inicial. O sea, por eso es que en el ejemplo anterior, ven, solamente usamos dos argumentos, pero recibe tres. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de este, ¿sí? Permítanme one moment. Dijo por acá. One moment. Esta es la sesión cuatro. Ejercicios. ¿Cuándo estás en cuatro? Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Bueno, se los voy a enseñar acá porque después se los voy a. A mandar. Ok. Bueno, se los voy a mandar ahorita, pero solamente quiero que vean esto. ¿Verdad que no estoy presentando? Ay, no se me. Permítanme un momento. Voy a guardar el archivo de usted. Eh, entonces, fíjense bien que en esta, en este caso, en el que estamos ahorita trabajando, sí, eh, creo que ya tenemos uno que se llama ejercicio. Ah, ya tenemos uno. No me permite, me lo voy a abrir. En este caso, eh, cuando estamos hablando nosotros de, eh, usar los tres argumentos, fíjense bien, eh, es cuando nosotros decimos que evaluamos una columna y tenemos otra como resultado. Sí, este ejercicio que vamos a ver ahorita, fíjense que es sumamente interesante porque nos va a ayudar a entender realmente este proceso. Por eso, eh, voy a abrir el ejercicio 0, 3, 0, 4, sería para que ustedes lo puedan ver ahí. Ok, y ahorita les mando a ustedes, eh, el archivo que vamos a ocupar, ok, sería ejercicio 0, 4, aquí está. Ok, entonces, se lo voy a mandar de una sola vez y ustedes, por favor, lo tienen por ahí, verdad, para que lo podamos ocupar, ok. Eh, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Sí. Entonces, eh, ahorita les mando el archivo, ábranlo, por favor, y, este, lo, lo guardan y lo pegan en el archivo que ustedes están creando de la semana 1, ok. Sí, me confirman si ya lo recibieron, por favor. Sí. ¿Ya lo recibieron? Sí, gracias. Muy bien, entonces, lo abren, por favor, ahí, y, me, y, lo tienen ahí a la mano, ok. Sí. Muy bien, sigamos con la teoría para luego empezar con la práctica, ok. Bueno, ya vimos la función sumar punto sí. ¿Hola? Hola, a mí no, yo no lo puedo ver, pero me quiero gastar, ¿verdad? No lo puede ver. No, no, no me ha caído. No, está en el chat de Zoom, hija. Ah, ok, de acuerdo. Sí, está en el chat de Zoom, sí, porque ahorita, permítanme, te voy a ver, si tengo, ah, tengo el WhatsApp abierto, permítanme, voy a ver si se los puedo mandar acá también. Porque no suelo mandar los ejercicios acá, pero, ya lo mandé al WhatsApp, hoy sí. Por si alguien no lo tenía, no lo podía descargar. Muy bien, sigamos. Después nos vamos a dar duro ahí con los ejercicios que ya están planteando. Fíjense que ahora vamos con la función contar punto sí. En este caso, imaginemos que tenemos una lista de artículos y cada uno tiene asociado su color o un color. ¿Verdad? Entonces, lo que necesitamos es contar el número de artículos que contienen ese mismo color. Para ello, se utilizaría una función como la que vemos a continuación. Veamos, contar punto sí. ¿Pero qué me va a devolver contar punto sí? Un número entero, ¿sí? ¿Y qué significará ese número entero? Significará la cantidad de elementos que tienen ese color. ¿Se comprende esto? Si aplicamos esta fórmula a los datos de la columna B, entonces vamos a obtener una cuenta, ¿sí? Vamos a observar que el segundo argumento del contar punto sí, este, no está en mayúsculas. Si los colores estuvieran en mayúsculas o en minúsculas, Excel lo haría de forma indistinta. Es decir, aquí está en minúscula, miren. ¿Sí? Pero yo puedo tener azul en mayúscula en la tabla donde yo lo estoy buscando o con azul con la palabra inicial mayúscula, pero siempre me lo va a contar. Ya que, dice aquí, azul es considerado dentro de la cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está valorando si está en minúsculas o en mayúsculas, ¿ok? O sea, no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Y por acá tenemos el ejemplo. Acá está la pieza, ¿verdad? Y aquí está el color. Entonces, se contabiliza, ¿verdad? ¿Cuántas piezas están de color azul? Y ahí lo podemos ir modificando, ¿sí? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Alcanzan a ver bien mi pantalla de Excel? ¿Se alcanza a ver en su totalidad? Sí, se ve. Muy bien, ¿sí? Bueno, tenemos esta columna, miren. Vamos a hacer los dos casos, ¿sí? Tenemos esta columna. La columna valor, pues tiene 1,500, 700, 670, 800, perdón, 1,400, 100, 1,000, 2,100, 1,700, 1,790, 1,800, 1,100, 900, 788, 2,900. Entonces, para efectos de práctica, vamos a resolver esto con la función sumar.sí. Miren, ¿sí? Lo primero que necesitamos obtener son los valores mayores a mil. Mayores. ¿Ok? Estamos. Me voy a ir yo a mí insertar porque voy a necesitar los símbolos de menor y de mayor que, ¿verdad? Y ahora sí me voy a venir a la celda que corresponde. Ahí es donde yo quiero los valores. Veamos. Entonces, vamos a iniciar colocando el signo igual y escribir sumar punto. Y aquí está. Vean que tenemos otra función ahí parecida a sumar sí. ¿Verdad? Está aquí abajo, ¿vean? Pero vamos a usar sumar punto sí. ¿Ok? Abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el rango. Miren. Entonces, vamos a seleccionar el rango. Miren. Desde A2 hasta A17. ¿Sí? Van conmigo, ¿verdad? Luis Carlos, va conmigo. ¿Hasta ahí estamos todos? Ok. Ahora pongo punto y coma, miren. ¿Sí? Y ahora le pongo el criterio. ¿Cuál es el criterio? Me están diciendo que sea mayor. Entonces, abro comillas y le digo que sea. Perdón. Que sea mayor a mil. Miren. Y cierro comillas. ¿Vean? Y no voy a poner punto y coma porque no voy a usar el tercer argumento. ¿Por qué? Porque se van a sumar los valores porque aquí es valor numérico. Entonces, estamos bien, miren. Entonces, cerramos el paréntesis, miren. Y ahora le damos Enter. Veamos. ¿Cuánto me dio? Trece mil trescientos noventa. ¿Es lo que les dio a ustedes? Ahora veamos si es verdad. Miren. Yo voy a ir seleccionando con Control y Click los que son mayores a mil. ¿Este es mayor? Sí. Estos tres no. Este es mayor. Este no es mayor, sino que es igual. Entonces, este, 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 este y este también. E igual a este, miren. Y aquí me suman trece mil trescientos noventa. Entonces me dio exactamente la respuesta correcta. ¿Preguntas? Diga, Walter. Solo no, no entiendo por qué. Este, en el criterio, los parentes, las comillas y el mayor que van dentro de las comillas. No, no, no me queda claro porque generalmente hemos ocupado las, las comillas como para texto. Veamos, vamos a contestar su pregunta eliminándole las comillas. Mira, le vamos a dar enter y me dice, hay un problema con esta fórmula. ¿No intenta introducir una fórmula? Me pregunta. Cuando el primer carácter es igual, esto es general. Entonces, no me, no me quedo a esto porque todo está bien. Vámonos a ayuda. ¿Sí? Y me va a, me va a abrir lo que es el navegador. No me va a abrir el, la ayuda propia de Excel. ¿Sí? Veamos. Por acá tiene que estar, hay vínculo de la fórmula de la información sin textos, pero no el valor. Quiero ver, no, esta no es esa calcura. Ah, coincidiendo a los paréntesis y la factura de cierre. Me permiten estar creciendo los elementos, pero me quiero ver dónde están, faltan las tenillas y después del fixture de las fórmulas. Quiero ver creo que hay más que lo he dado acá. Ok, dice si hay algunas funciones comunes en las que se pueden encontrar con este problema, miren, contar punto sí, sumar punto sí buscar v o sí ¿Sí? Entonces lo que está sucediendo acá es que la función punto sí, miren, su argumento condicional debe ir entre comillas, ok por acá les puedo poner este enlace ¿verdad? del video para que ustedes puedan verificar lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Ok, ahí se los dejo ¿verdad? en donde se ve claramente que las condiciones en todos los casos, en este, en todos los casos casos de la función sumar punto sí van así, miren eh, vean acá este, acá, este, este sumar punto sí que se está haciendo acá vean el criterio es texto ¿Sí? es texto pero está evaluando cuáles son iguales a Juan ¿Sí? entonces, en este caso tanto la eh, la condición sea esta para evaluar falso o verdadero o para decir si es igual a en este caso como Juan deben ir entre comillas sea texto o sean valores lógicos ¿Sí? este y solo si se aplica de esta manera ¿Vean? por esa razón entonces aquí nos dice ¿Vean? inclusive cuando le di aceptar se me vino antes del criterio porque está intentando ver que eso no es el criterio de evaluación ahora si lo agregamos como comillas ahí sí miren estamos eh, Walter no sé si estamos bien entonces hay que tener cuidado con esta función ahorita estamos con contar con sumar.sí ¿Ok? la condición aquí tiene que ir entre comillas fíjense que yo siempre he querido hacer esa esta distinción vamos a ver ¿Por qué en la función sumar.sí en Excel la condición debe ir entre comillas ¿Verdad? ya nos tira el navegador ¿Sí? es un requerimiento dice ¿Ya ven? aquí dice miren bueno pero aquí usan sumar.sí y sumar.sí como punto y es el que acabamos de estar visualizando nosotros ¿Sí? solamente eso dice o sea alguien bien lo pudo haber puesto sin comillas pero el programador dijo lo que está entre comillas es la condición Walter ¿Sí? así que ustedes lo pueden buscar ahí ¿Verdad? porque en la función sumar.sí en Excel la condición debe ir entre comillas ¿Sí? Solamente eso dice en otras palabras Walter no hay una o sea yo le he dado la respuesta más plausible más cercana a la que todo mundo que trabaja en Excel conoce de esta función pero si la vemos desde el punto de vista ¿Se fijaron que no encontramos una respuesta aceptable ¿Verdad? porque hasta yo sigo con esa duda no crean no se preocupe porque si habíamos usado las condiciones sin estar entre comillas porque ahora sí pero es el diseñador el que el que creó la función ¿Verdad? el que dijo no la función en sumar.sí tiene que ir entre comillas y punto ¿Sí? eso es lo que yo al final he determinado en mi larga trayectoria del uso de Excel ¿Estamos Walter? ¿Sí? Muchas gracias ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿O tenían la misma duda? No sé Si se recuerdan en la función sí no usábamos comillas en las condiciones y ahora aquí sí pero es un requerimiento de la función que para la condición debe ir entre comillas ¿Ok? Esa es la respuesta que les puedo dar Muy bien vamos entonces con la siguiente ¿Quién me ayuda? Veamos Walter ya que usted participó del un número del uno al dieciséis Uno Ok no sea malo Alejandra René Malo Hola Díganos ¿Cómo sería la función estructurándola para pedir los valores mayores a mil quinientos? Sí Sería ¿Cómo iniciamos? Ajá Con el igual sumar punto sí entre paréntesis entre paréntesis el rango de A2 a A17 Ajá Luego en mi caso bueno punto y coma en mi caso es coma pero Ajá correcto entre paréntesis mayor bueno la comilla entre paréntesis el símbolo mayor a mil quinientos Exacto voy a voy a voy a copiar la función acá porque se se me fue ahí entonces aquí sería mil quinientos ¿verdad? y veamos veamos si funciona este no lo tomamos en cuenta ni este ni este solamente sería este 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 y el de dos mil mil y me suman nueve mil trescientos noventa Gracias Alejandra esto es correcto ahora veamos cómo sería para hacer el de el siguiente ¿Quién me dice? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo sería? Sería la misma fórmula de que usamos en valores mayores a mil solo que con signo con la parte negativa ah con la parte negativa a menores a mil entonces sería el mismo rango pero menor a mil ¿verdad? y cerramos y nos tiene que dar todos los que son chiquititos vamos a ver los que son menores de mil me suman cuatro mil novecientos cuarenta y ocho y score ok muy bien vean que les he puesto varios ejercicios ahí ¿verdad? así que divirtámonos vamos a bajar un poquito más y nos vamos a posicionar acá miren ¿sí? estamos aquí ahorita me están pidiendo el total de venta de maría miren y la venta la quieren acá ¿sí? pero hoy tenemos dos columnas hoy sí vamos a ocupar los tres argumentos ¿vean? ¿sí? muy bien veamos ¿cómo iniciaríamos en este caso para sumar los las ventas que son de maría a ver ¿quién me dice? ¿cómo lo haríamos? hola ajá dígame seleccionaríamos en el primer rango este los nombres en el primer argumento los nombres de los vendedores correcto sí ¿quién sería el argumento condicional Luis Carlos? maría ah muy bien ¿y quiénes se sumarían? ¿o cuál sería el rango de suma aquí? el rango de suma ya serían las ventas exacto entonces ahí estamos usando los tres argumentos veamos cómo cómo sería acá entonces ponemos el signo igual miren sí y ponemos sumar punto sí ahora decimos el rango de búsqueda en este caso vamos a ocupar los nombres miren ok punto y coma ahora tenemos que colocar quién es en este caso el vendedor que estoy buscando entonces es María miren sí ahora le pongo punto y coma y ahora le digo óigame este pero como aquí lo que vamos a hacer es sumar entonces necesito darle el rango de suma el rango de suma es desde b21 hasta b30 miren y cerramos en el de arriba eran dos dos argumentos ahora son tres miren el rango de búsqueda que es el con el que se va a comparar el criterio y el rango de suma que serán de acuerdo al rango de que coincida con María todos aquellos campos que coinciden con María su valor de venta es el que se va a sumar veamos qué es lo que nos va a dar acá María tres mil quinientos vamos a ver María vendió mil cuatrocientos y dos mil cien cuánto suma mil cuatrocientos y dos mil cien tres mil quinientos es correcto sí ok preguntas acá le dio a ustedes ok entonces háganme por favor en este momento el de Juan y el de Pedro veamos y me dicen cuáles son sus ventas por favor no Gracias. Pedro sería mil quinientos y Juan dos mil ciento setenta. Dos mil ciento setenta. Ajá, me da Juan. No, eh, Juan cuánto le dio, perdón? Eh, dos mil ciento setenta. Ajá. ¿Y Pedro? Mil quinientos. Ah, entonces al revés me lo había dado. Ah, perdón. Vamos a ver si es verdad. Yo lo voy a hacer aquí, un pequeño cambio a esta fórmula, miren. En lugar de poner donde dice María, vean lo que voy a hacer. Voy a eliminar y voy a poner aquí el dato, miren, y le doy enter. Y me da siempre tres mil quinientos. Pero no sé si ustedes se fijaron, pero en esta celda hay una lista, miren. Entonces, si yo digo Juan, dos mil ciento setenta, es correcto. Y si yo pongo Pedro, miren, mil quinientos. Sí. Solamente tienen que modificarle que el, el rank, el criterio de búsqueda sea la celda donde está la lista. Miren. Ok. Muy bien. Preguntas. Aquí borramos eso. Y si no lleva datos repetidos, digamos, si no llevara, por un ejemplo, solo llevará un Juan. Solo va a sumar el que, el que corresponde. Si suma igual. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. Pero como solo sería un dato, no habría nada más que sumar. Ajá. Preguntas, Luis. Sí. En este caso, eliminamos las comillas, ponemos la celda, porque solo es la condición. Tiene que ser, tiene que ser igual. Porque si, si va, digamos, un mayor o igual que, ya no podríamos hacerlo. O sí. No. Inclusive, no sé si sería, aquí me daría error, miren. Por eso no le podemos, no le podemos poner el igual. Vean. Sí, no, 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 no se puede poner el igual. Por eso es que cuando usted pone una celda como referencia, va a compararse en base al contenido de esa celda. O sea, igualarlo. Sí. Preguntas. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces aquí ustedes, yo los hice que probaran aquí aparte para que ustedes lo pudieran hacer, ¿verdad? Pero aquí ya queda esto a criterio de que ustedes lo pueden hacer, miren. Y esto, ¿cómo lo hizo, profe? A través de las listas de validación. ¿Se recuerdan de eso en Excel básico, verdad? ¿Sí? Lo que hice fue esto, miren. Tomé los nombres de los vendedores y hay una herramienta que no la hemos visto, que no se ve en estos cursos, que es esta, miren. Yo la voy a copiar. Me voy a venir para acá y me voy a venir donde dice datos, miren. Y en datos, por aquí hay una herramienta que dice, ay, ¿dónde está? Quitar duplicados, miren. Miren, y si le doy click. Ah, permítame que no la tengo. La voy a copiar, perdón. Acá. Entonces le voy a dar quitar los duplicados y le digo, continuar con la selección actual, con esa que tengo ahí. Quitar duplicados, miren. Aceptar. ¿Ven? Se encontraron y quitaron valores duplicados, cinco. Cinco quedan valores únicos. Ten en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios y otros. Y miren, y esta es mi lista, ¿ven? Entonces yo puedo tener varios así, pero yo lo puedo crear una, una, una columna con los no repetidos, para que me incluya los no repetidos, ¿ven? ¿Sí? Estamos. Ahora vean esto. Aquí me vine a validación y ven, Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas. ¿Sí? Y lo puse como estaba acá. Hay que tener mucho cuidado con esto. Miren, por ejemplo, María tiene uno, dos. Vamos a hacer un cambio. Imagínense que María, yo le doy un espacio después de la A. ¿Sí? Y vean cuando yo busco a María, aquí en la lista. María solo me muestra el de 2100, pero ella tiene dos ventas, ¿por qué solamente me muestra una? ¿Alguien sabe? Los de Excel básicos saben esto, tienen que saberlo. ¿Por qué Excel entiende que María con un espacio es una cosa y María sin espacio es otra? ¿Sí? A ver. No, es porque toma el espacio y comunicarse más al otro. Exacto, exacto. Es también como que si yo, Mir, le pusiera María la tilde. Permítame un momento, por favor. ¿Sí? 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 Mil disculpas, mil disculpas. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque la entiende que es diferente. Miren, María con tilde o con espacio. Miren. Sí, entonces aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, miren, de cómo escribimos. Vean ahora, ahora sí, le sumó los 1400 a los 2100. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Vamos con el último ejercicio. Por acá, miren. Me dicen que quieren contar el número de colores que se repiten. ¿Ok? Veamos, entonces, aquí vamos a usar la función contar.sí, miren. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el criterio? El rango, perdón. Va a ser los colores. ¿Sí? ¿Y cuál sería el criterio? Que sean café. Miren. Pero ya se fijaron que mi, que mi texto está con tilde. Entonces lo tengo que escribir con tilde. Miren. Ahora le doy Enter. Miren. ¿Cuántos artículos de color café hay aquí? Veamos. Uno, dos, tres. Estamos bien. Miren. Hay cuatro. ¿Sí? ¿Cómo podría ser esto diferente, chicos? Si lo sustituyo por esta celda. Miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esta celda también le puse los colores. Miren. Verde. Azul. Morado. Blanco. Y café. Miren. Pruébenlo, por favor. ¿Sí? Y me avisan. ¿Preguntas acá? ¿Cuál es la tilde? Perdón. Con la de todas. Encuentro menos la de. Tendría que ser. Tiene que presionar primero la letra. Perdón. La tecla que está a la par de. De la P. Y luego la letra. La vocal. Miren. Bueno. En la laptop es así. Presiona la tecla que está a la par de la P. Y luego la letra que va a tildar. Miren. Sí. Eso solamente en el caso de las. En el caso de las. De las teclados. Creo que la tecla está a la par del Enter. A mano izquierda. La presionan y luego la tilde. La letra que lleva la tilde. Perdón. Y con al siento algo. No se puede. Con eso encontré la A. Pero no me recuerdo ahorita cuál sería. Pero si gusta ahorita pongan café sin tilde. O sea. Cámbienle aquí. Cámbienle aquí café. Pero me le pone la tilde a mí. Sí. También a mí. Lo que dice fue con el verde y si me dio. Que no tiene tilde. Y aquí solamente cámbienle la E minúscula. La E sin tilde. Ah, pero es que aquí no puedo. Porque es una lista. Entonces. Tendría que ir a modificar la lista de validación. Ahí está. ¿Vean? Ah, sí. Sí. Muy bien. Por acá les dejo su tareita. Chicos. Vean, por favor. Esta es. Recuerden que la tienen que agregar como ejercicio 04, ¿verdad? En el. En el libro que se llama Semana 1. No se les vaya a olvidar, por favor. Esta es su tarea. Miren. Por acá se la voy a dejar. Necesito que ustedes ocupen. Necesito que ustedes ocupen. Aquí van. Aquí van a ocupar todo, inclusive lo que han visto allá en mi Excel básico. ¿Ok? Necesito el total de personas, necesito el total de mujeres, el total de hombres, cuántos tienen 20 años, oigan, 20 años, cuántos son mayores de 20, cuántos son menores de 20 y cuántos pesan menos de 60. 20 kilos. ¿Ok? ¿Ok? Todas estas tienen que ser con funciones. No me vaya a poner solo el número porque lo va a tener mal, ¿ok? Cada ejercicio de la semana vale dos puntos, ¿ok? Si todo lo tiene bien, tiene los dos puntos de cada archivo, de cada ejercicio, ¿ok? Pero si tienen que tener uno mal o dos malos, el archivo, la nota de la semana sería de seis. Así que, ojo con eso. Háganle esto acá, por favor, y lo guarden. ¿Preguntas con la tarea? No sé si hay alguna pregunta con la tareita. Voy a poner bordes a todo esto para que se vea bonito. ¿Preguntas? Yo les recomiendo que para contar todas las personas, usen la columna edad o la columna peso con la función contar. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si ustedes se recuerdan, la función contar sirve, sirve solamente con números. Y si lo que me están pidiendo es el total, esa es la función que deben de utilizar. ¿Ok? Para el total de mujeres, ¿qué función deberían de utilizar? A ver. Sería sexo. Ah, muy bien, pero ¿con cuál función? ¿Con contar punto sí o sumar punto sí? Con contar. Ah, muy bien, contar punto sí. ¿Cuántos tienen 20 años? ¿Con qué función? Con contar. No. Con contar punto sí o sumar punto. Ah, muy bien, ahí sí. Ah, ok, ahí sí estamos bien. Muy bien. Pero acuérdense qué es lo que queremos, ¿verdad? Así que, básicamente aquí, espero yo ver los resultados de, de, de la, del desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Ahí en, en ese librito, ¿ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Si no tienen preguntas ustedes, voy a preguntar yo. Yo quería preguntarle, ¿cómo hizo para, eh, solo me recuerdo que dijo función, eh, a datos, para, para, para reducir las personas y sacar solamente un nombre de cada, pues si estaba repetido, sacarle solamente uno. Sí, es una función, es un método, perdón. Por ejemplo, tengo todos estos colores, pero se repiten, miren. Entonces los pego y los tengo seleccionados. En la ficha datos, hay un elemento que se llama quitar duplicados, miren. Entonces, este le doy un clic, me sale esto y solamente le doy aceptar. Miren, y me deja, dice, cinco se encontraron y quitaron valores duplicados, cinco quedan como valores únicos, ¿vean? Entonces, de diez colores, con repeticiones, solamente quedaron cinco porque eran los que, los, los valores únicos, ¿sí? Entonces, así, esto, eh, esto que les acabo de enseñar no, no está dentro de ningún, de ningún este tema de los que se ven en estos cursos. Por eso les digo que aprovechen con este aquí porque son valores agregados que yo les, que yo les doy a ustedes en las clases, ¿ok? Es como el de aleatorio entre, ¿se recuerdan de esa función? Sí, ese es un valor, un valor agregado porque no se da en estos cursos, ¿ok? ¿Estamos, Roxana? ¿Todo bien? Ok. Sí, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no, nos vamos a quedar hasta acá. Creo que como hubieron preguntas, no voy a preguntar yo, ¿verdad? Así que, de todas formas, yo les agradezco. ¿Digan? En eso donde dice, ¿cuántas personas tienen veinte años? Es de separar cada, cada uno en su, en su casilla. No, necesitan una función que cuente. Ajá, una función. Con una función que cuente cuántas personas son mayores de veinte años. Entonces, ahí va a vivir una condición. Sí, ok. Estamos. Muy bien. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho, ¿verdad? Su atención y sobre todo, y lo más importante, es el trabajo que estamos realizando, ¿verdad? El participar, el estar activos en las sesiones. Entonces, que cuando yo pregunte, mira, ¿está pulando? No me salga ahí, que no está, ¿verdad? Porque recordemos de que esto es una cuestión participativa. Si no se puede, pues, ni modo, no se puede, ¿verdad? Pero tenemos que tratar la manera de estar activos en la sesión, ¿ok? Así que, bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Descansen el fin de semana, porque ya prácticamente solamente eso les hace falta para terminar el ejercicio de hoy, la tarea de hoy. Y nos vemos el próximo lunes, para finalizar la semana número uno. Así que, descansen y feliz tarde y bendiciones para todos. Gracias. Gracias por invitar. Gracias. Gracias. Gracias.